Música Soy Sara y Santiago, soy patóloga del habla y maestra de educación especial de profesión y soy la directora y fundadora de Centro Explora en Guaynabo. En Explora ofrecemos los servicios terapéuticos y educativos para niños de todas las edades. En el área terapéutica ofrecemos para niños desde que nacen, desde que nacen bebés hasta adolescentes. Los tenemos aquí en área académica, tenemos programas para niños de los 18 meses hasta grado de límite. Nuestra experiencia primordial con niños de necesidades especiales, especialmente con niños con autismo. Y programas de comunicación o déficit de atención también tenemos y programas de aprendizaje. Estamos en Guaynabo y actualmente estamos trabajando un método que se llama TEACH, que es un método específicamente creado para atender a niños con autismo en el área académica y terapéutica. Es un proceso que se trabaja para que el niño pueda correr todas sus actividades de forma estructurada, organizada. Cada niño tiene su plan individualizado y se enfoca en que el niño pueda ser independiente, o sea, pueda comunicar y pueda empezar las tareas y terminarlas. Actualmente somos los únicos en Puerto Rico que tenemos ese tipo de método trabajando aquí y certificándonos en ese método y ha sido de gran beneficio para nuestros niños y para los papás también que han visto los cambios en su siglo. Aquí estamos, así que a la hora para cualquier otra información que deseen. Mi nombre es Desirega Scott, soy mamá de Pedro Emanuel Torricas Scott. Llevo aquí en esta cuenta cuatro años luego de una búsqueda bien grande en diferentes lugares, en los cuales, bueno, no conseguía el centro perfecto como ese para mi hijo y no hay ninguno perfecto, pero gracias a aquí hemos llegado y hemos encontrado los servicios que necesitamos para nuestros niños. Cuando llegó aquí mi hijo no hablaba, no miraba, no miraba, estábamos, como decimos en un ambiente de autismo, estaba perdido. Poco a poco aquí nos fueron dando las ayudas necesarias, ya mi chico está mucho más organizado, interactúa con otros niños, hemos visto el progreso específicamente desde que empezamos en agosto con el programa de TISH, el cambio ha sido bien grande, obviamente porque esto es mucho visual y eso le ayuda mucho con muchas claves y mi chico de verdad que ha sido increíble el cambio que ha dado, ha sido una buena ayuda para mí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!